En términos de efectividad, la fecundación in vitro siempre va a ser más efectiva que una inseminación artificial, pero sí es verdad que en endometriosis leves los estudios han observado un aumento de la posibilidad de gestación respecto a gestación espontánea conseguida con relaciones sexuales. Este aumento siempre va a ser menor que en mujeres sin endometriosis, pero sí que sea objetivado. Además hay que tener en cuenta que la fecundación in vitro no siempre va a estar disponible de forma inmediata, por ejemplo en seguridad social donde hay que cumplir determinadas listas de espera y además es un procedimiento más costoso y más complejo. Por ello la mayoría de sociedades consideran aceptable ofrecer a las pacientes jóvenes y con endometriosis leves intentar inseminación artificial antes de pasar a fecundación in vitro. Si tras 3-4 ciclos de inseminación artificial no se consigue en gestación o si la edad de la mujer ya es más avanzada, la indicación sería pasar directamente a fecundación in vitro.